Publicar una recomendación en AVIES Web Para publicar una recomendación debemos acceder con el perfil bibliotecario y en la pestaña Otros elegir la opción Recomendaciones. En esta pantalla encontraremos una parte superior con un conjunto de filtros que nos permiten identificar una recomendación previamente publicada por el título del fondo al que se refiera por un rango de fechas en el que fue publicada o bien por el rango de fechas de su caducidad. En la parte inferior aparecen las recomendaciones publicadas la fecha de la publicación y la fecha de caducidad en que dejará de ser visible. Al lado tenemos un botón para editar esa recomendación que nos permite, por ejemplo, cambiar la fecha de caducidad o bien corregir algún tipo de rata que se produjese en el momento de ser publicada. También podemos borrarla. Y en la parte inferior derecha encontramos el botón Nuevo. Clicando aquí accederemos a la pantalla en la que podemos publicar una nueva recomendación. Comenzamos a escribir el título del fondo al que se refiere. Elegimos de entre todos los que van saliendo. Programamos la publicación para una fecha determinada. y también la caducidad para determinar en el momento en el que dejará de ser visible esta recomendación. Finalmente, escribimos un título para la recomendación y el texto. Podemos corregir alguna errata, alguna falta de ortografía. Y el texto. Y para publicarla debemos clicar en Guardar. En la página en la que nos encontrábamos antes vemos que ya aparece la nueva recomendación. Si ahora salimos de AVIES Web y visitamos el portal como un usuario normal encontramos que en la portada aparece ya publicada esta recomendación. Ahora, vamos a escribir el sistema en este momento mira, nosotros vamos Ar Divine el segundo punto y me quiere leaving es estar en la prática y nos va ter aquí y también